Para esta costilla que preparé para la cena de navidad, lo que hice un día antes fue marinarla, estoy poniendo en el molcajete pimientas gordas, pimientas regulares y unos clavitos de olor, también le puse sal y ahora sí vamos a molcajetear todo, le puse una bolsita de chiles chiltepines que como ya saben a mí me encanta usar este tipo de chile para mis salsas porque pican bien rico y aparte es un sabor delicioso, bueno pues aquí ya están listos los ajos, se los estoy agregando al molcajete y por aquí tenía unos 5 limones, estaban tan jugositos que bueno pues no me costó nada de trabajo, aquí le estoy exprimiendo el jugo de 2 naranjas, un chorrito de vinagre de manzana y si no hay vinagre de manzana pues se le puede poner vinagre blanco Aquí ya tengo mi pedacito de costilla que ya lavé y desinfecté y escurrí previamente, la voy a poner en una bolsa y le voy a agregar el marinado por toda la noche, lo voy a poner en el refrigerador y por este lado también tengo otros trocitos ya que estos los voy a hacer en barbecue porque pues estos no están picantes y a mi par de dos les encantan estas costillas así de esta manera Lo que sigue es esperar la navidad con un chocolate caliente o café porque hace un montón de frío ahí enfrente del arbolito, nada más milando las lucecitas Ya pasó la noche completita la carne en el refrigerador, ahora sí a la charola le estoy rociando un poquito de aceite en aerosol Si no tuviera aceite pues le agrego mantequilla o un poquito de manteca de cerdo, el chiste es que no se vaya a pegar la carne en el contenedor que la vamos a hornear Todos los jugos ya se soltaron, ya se impregnó el chilito, ay no todo huele tan rico Ya me estoy saboreando estas costillitas, el horno está precalentado a 350 grados, estoy poniendo las dos charolitas y voy a esperar dos horas aproximadamente para que ya se terminen de cocer Y así fue como quedaron estas costillitas, bien doraditas, bien enchiladas, bien coloradas, ay no caense los ojos, súper deliciosas Las acompañamos con un espagueti rojo, unas papitas cambray, esta tablita de jamones y quesos que la verdad quedó muy chula, muy colorida Ay me encantó tanto, todo se terminó ese día, bueno lo de estos platos porque la costilla grande sí que no le pudimos quitar ni un pedazo Ya que estaba demasiado grande pero para el recalentado no había nada más, ahí sí ya le entramos con ganas y con todo lo que sobró Pues aquí nada se tiene que desperdiciar y espero que como siempre muy a mi estilo poblano les haya gustado el video Feliz navidad a todos mis amigos, no caense los ojos, adiós Gracias por ver el video